Como Universidad Pontificia Bolivariana Seccional Bucaramanga, nos sentimos muy felices por consolidar hoy esta alianza estratégica entre Colberú y la UPB Seccional Bucaramanga. Me da inmensa alegría tener hoy aquí en la Universidad al Dr. Luis Alfonso, quien es el Director Ejecutivo de Colberú, para instalar su sede aquí en nuestra Universidad, en nuestro hermoso EcoCampus. Espero firmemente que esta alianza estratégica entre Colberú y la UPB tenga frutos abundantes para todo el desarrollo del nororiente colombiano, de Santander, del empresario, de la industria, de nuestros estudiantes. Les deseo todo el bien y nuestra universidad seguirá siempre abriendo las puertas, buscando el bien de todos.